Voy a convocar en los próximos días la Comisión Accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. La garantía de no repetición podría decirse que es uno de los temas en los que menos se ha trabajado porque actualmente no hay garantías para la participación efectiva de los líderes y lideresas en el sentido de su seguridad. Suena cruel o preocupante decirlo, pero se siguen asesinando hombres y mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos en este país y las políticas que tiene la Unidad Nacional de Protección son muy exiguas, muy incipientes y los líderes y lideresas que hacemos esa defensa de derechos humanos sentimos que de verdad no estamos lo suficientemente protegidos y la respuesta además a ese cúmulo de amenazas, muertes y lo demás es demasiado lenta. La Fiscalía hasta este momento no entrega ni siquiera informes claros del porqué de tantos líderes y lideresas asesinadas, quién los asesina y mucho menos se ha capturado a los responsables de la mayoría de las muertes. Suena irónico decirlo, pero desde la firma del Acuerdo de Paz ya van más de 30 líderes y lideresas asesinadas en el país y no ha pasado nada con ese tema, entonces esto demuestra que en esa garantía de no repetición estamos con una brecha muy grande aún porque no hay como una política pública clara en el tema de seguridad para capturar a los responsables de los hechos que se están dando en todo el tema de conflicto armado en Colombia. ¡Gracias!